¡Vamos todos a dar el grito! Para la noche del 15 de septiembre en la Plaza Cuarto Centenario Llega con anticipación, ubica salidas de emergencia y el servicio médico No lleves pirotecna ni armas Todos deseamos una noche familiar, tradicional, mexicana Vive estas fiestas patrias sin accidentes Durango, fuerza de todos